La Catedral de Nepi está dedicada a Santa María de la Asunción. El edificio actual fue construido a partir de 1831 para subsistir el más antiguo, fundado a mediados del siglo XVII pero devastado por el saqueo francés del 1798. La fachada es precedida por un pórtico de tres arcos, insertado entre los cuerpos del edificio. El interior tiene cinco naves divididas por pilares. La decoración pintada se remonta en su mayoría a la segunda mitad del siglo XIX. En las paredes de la nave central hay escenas de la vida de María, en la bóveda la coronación de María entre los santos. En el presbiterio impresiona la falsa cúpula pintada, mientras que en el ábside hay la gloria de María de la Asunción en el cielo. En la pared del ábside hay escenas de la vida de San Romano Mártir, primero obispo y patrono de Nepi, cuyas reliquias se conservan debajo del altar, en un sarcófago de mármol. La cripta representa el testimonio más importante de la iglesia medieval. Se trata de un amplio espacio rectangular de tres ábsides, articulado en 36 intercolumnios, divididos por columnas y cubiertos con pequeñas bóvedas de crucería. Muy variada es la decoración de los capiteles, que presentan algunas formas geométricas muy sencillas, otros motivos vegetales y otras figuras de animales, humanas y criaturas monstruosas.